¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Esta semana se estrena Piratas del Caribe 5, La Venganza de Salazar, que es como se ha llamado en España y hoy os vengo a mostrar mi colección de Piratas del Caribe, mi colección completa de las 4 películas así que vamos a ver como son, cual es su contenido y ¡comenzamos! ¡Muy buenas a todos! La Maldición de la Perla Negra La verdad es que estas ediciones en las que Disney ponía esto de aquí en plata no me gustan mucho afea muchísimo lo que es la portada pero bueno, en portada podemos ver a los protagonistas Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom y Keira Knightley y creo que es uno de los pósters originales que se pudo ver también tenemos este sello de aquí, el origen de la trilogía que también afea la carátula y como podéis ver esta edición se hizo antes de que saliera la cuarta película y bueno, en fin, la carátula si solamente fuera el póster estaría muchísimo mejor En el lomo tenemos el título, Piratas del Caribe, tenemos a Jack Sparrow aquí, en esta parte de aquí y luego pues está editada por Disney y tenemos ya finalmente la contraportada donde tenemos las especificaciones técnicas y tenemos para audio un inglés 5.1, un castellano DTS 5.1 y francés DTS 5.1 esta edición viene con dos discos que ahora pasaré a comentaros un poco el contenido de ellos aquí tenemos las sinopsis y tres imágenes vamos al interior y en el interior tenemos los dos discos como he comentado voy a quitar esto un momentito para que veáis que antes en los discos ponían también la selección de escenas como digamos portada interior de la portada de la edición esto ya se ha perdido pero bueno, aquí tenemos el primer disco que tenemos el serigrafiado en azul con la portada que teníamos ya en el exterior estos discos me gustan más que los típicos discos azules y hasta de Disney pero bueno, en el disco 1 tenemos la película y además un extra llamado canallas de los mares armando el preciado pasado de piratas y en el disco 2 que tenemos a Jack Sparrow como protagonista tenemos una epopeya en el mar como se hizo piratas del caribe, volar sobre el plató debajo de la cubierta, una historia interactiva de piratas escenas eliminadas, galería de imágenes piratas de los parques contenidos ocultos y la exhibición del blu-ray ahora para mostrar el menú vais a ver una parte del menú porque no se va a ver completo vais a ver una calavera y eso sería básicamente el menú porque es un menú interactivo así que os voy a mostrar un poquito del menú que podéis encontrar en esta edición vaya bienvenido esperaba que un viento adverso te trajera hasta aquí muy a mi pesar debo darte la posibilidad de elegir aunque dudo mucho que te lo merezcas dime que senta de peligros saqueos y piratería prefieres concéntrate y escoge bien porque los estúpidos y el rol en mal estado son lo que más irrita al capitán Jack pasamos ya a la segunda película piratas del caribe el cofre del hombre muerto en este caso solamente tenemos a tres protagonistas Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira se han dejado a Jeffrey Rush por el camino pero bueno de nuevo tenemos esto de aquí aunque esta vez no sean plata pero sigue afeando la portada menos mal que no se les ocurrió poner la segunda película de la trilogía pero bueno en el lomo tenemos lo mismo piratas del caribe y de nuevo Jack Sparrow como protagonista como si solo estuviese él ahí lo podéis ver y la contraportada que es exactamente igual tenemos las características técnicas en la parte de arriba el contenido, la sinopsis y las tres imágenes es decir aquí continúa igual que la anterior en este caso tenemos un inglés 5.1, castellano DTS 5.1 y francés DTS 5.1 vamos al interior de nuevo es una edición dos discos aquí tenemos esto para un juego que es un juego interactivo que creo que está dentro del menú de nuevo como podéis ver se muestran las escenas de la película cosa que como he dicho antes ya se ha perdido y el disco como podéis ver tenemos de nuevo la portada que teníamos en el exterior es el disco 1 con el juego tirada de dados pirata y luego tenemos el disco 2 donde vuelve a ser protagonista absoluto Jack Sparrow y en este caso tenemos tomas falsas en el caribe trazando el regreso segundo previsto capitán Jack de la cabeza a los pies dominando la espada contenidos ocultos rodaje de piratas dentro del cofre del hombre muerto piratas alrededor del mundo y exhibición del blu-ray ahora paso a mostrar de nuevo el menú vaya bienvenido estás a punto de embarcarte en un viaje lleno de historias de mares oscuros y sucesos aún más siniestros escoge la ruta de tu aventura sabiamente porque el trayecto que emprendas puede determinar tu destino para siempre ten cuidado con tus deseos las aventuras de infarto no son aptas para corazones débiles tercera entrega de la saga y en esta vez ya hay cinco protagonistas en la primera habían cuatro en la segunda tres y aquí han cascado a cinco está Johnny Deep Orlando Bloom Keira Chou Yun-Fat y Joffrey Rush tenemos en medio el título piratas del caribe en el fin del mundo y en este caso ya no tenemos lo que había aquí que afeaba la carátula sino que tenemos un recuadrito así como una pequeña mejora en el lomo tenemos el título piratas del caribe en el fin del mundo y de nuevo a Johnny Deep como protagonista absurdo y la contraportada que es exactamente igual que teníamos en los anteriores discos las tres imágenes aquí, características técnicas ahí y la sinopsis aquí en este caso se incluye audio castellano en DTS 5.1, francés DTS 5.1 también en el castellano en Dolby Digital 5.1 y inglés francés en Dolby Digital 5.1 y un inglés PCM 5.1 ahora pasamos al interior y aquí sí que hay bastante de comentar bueno, lo primero, lo mismo, quitamos el disco y veis que volvemos a tener las escenas luego veis como en el cuarto disco de la cuarta película las cosas ya cambian bastante volvemos a tener una edición dos discos en el primero tenemos como protagonista a Jack Sparrow y tenemos aparte de la película Anfitrión Jolly Roger exclusivo para Blu-ray Tomas Falsas del Caribe y en el disco 2 tenemos una gran cantidad de extras y hace que sea la edición más completa de las tres mostradas hasta ahora tenemos, entra en el Merrick Strong, es también exclusivo para este Blu-ray es un tour de inmersión interactivo de una hora de duración que explora todos los detalles de la secuencia de la colosal batalla entre la perla negra y el holandés errante después tenemos Anatomía de una escena un análisis detallado de una de las escenas más complejas e impresionantes del cine Kate y el Capitán un enfoque revelador sobre la relación entre las leyendas vivas que son Kate Richards y Johnny Depp el cuento de los muchos Jacks, una profunda mirada de los increíbles efectos especiales que fueron necesarios para crear a los múltiples capitanes Jack también tenemos Izzat Banderas, averiguaremos lo que sirvió como inspiración para el montaje original de Izzat das Banderas tenemos Maestros del Diseño que son 5 documentales individuales en los que destacan los 5 equipos de diseño de gran talento que hay detrás de esta inmensa producción tenemos dentro de la asamblea de los señores de la piratería un enfoque más detallado sobre los legendarios señores de la piratería y sus trajes, sus orígenes y sus personalidades el mundo de Chong Yun-Fat descubrimos al hombre que hay detrás de este malvado Capitán Shao y después por último el maestro pirata la música de Hans Zimmer donde conocemos un poco más al famoso compositor ahora os voy a dejar con el menú pero sin duda esta edición es la más completa en cuanto a extras bienvenido me embarga la alegría de volver a verte en la cara pero no es momento de andarse con cumplidos hay que ponerse en marcha nos quedan muchas leguas de oscuras aguas por surcar y esta vez la brújula deberá llevarnos hasta los mismísimos confines de la tierra muchas decisiones deberás tomar en tu aventura pero por ahora solo tienes que escoger un camino pronto tendrás que escoger un bando y ya pasamos con la última película hasta ahora piratas del caribe en mareas misteriosas la única curiosamente con el slipcover pero justamente es una de las ediciones más flojas en este caso en el slipcover tenemos a Johnny Depp como absoluto protagonista en el lomo lo mismo piratas del caribe y Johnny Depp de nuevo como Jack Sparrow la contraportada en este caso es algo diferente tenemos la sinopsis, aquí varias imágenes la sirena y los contenidos extras pasamos a lo que es la edición en este caso no se incluyen dos blu-rays uno con una película dentro de extras sino que se incluye un blu-ray y un DVD misma portada que en el slip mismo lomo y misma contraportada en este caso tenemos inglés de TSHD Master Audio 7.1 castellano de TSHD 7.1 ruso Dolby Digital 5.1 y ucraniano Dolby Digital 5.1 vamos al interior y como veis ya empieza a flojear la cosa en este caso ya no aparecen las escenas en esta parte de aquí el disco en DVD es totalmente gris el disco en blu-ray mantiene la misma portada que veíamos en el exterior pero en cuanto a extras es la más floja tenemos tomas falsas del caribe lego piratas del caribe las lego historias del capitán Jack comentarios en audio del director Rob Marshall y del productor ejecutivo John DeLuca y descubre blu-ray 3D con Timon y Pumba o sea que en cuanto a ediciones a pesar de esta tener slipcover es la más floja ahora vais a ver el menú y hasta aquí llegamos hoy esta es mi colección de piratas del caribe la verdad es que las películas aunque hay unas mejores que otras como suele pasar en estas sagas me detienen las 4 veremos que tal es la 5 cuando vea la 5 haré un top sobre mis películas favoritas de piratas del caribe así que así lo dejaremos las ediciones la verdad es que están bastante bien así que bueno muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!